¡Suscríbete al canal! Y disculpenme si ven mosquitos desadelanto Porque tengo la puerta abierta Y estoy viendo que andan así como que mosquitos Entonces bueno, disculpen si llegan a ver alguno por ahí Ok, y bueno, empecemos ¡Ay, vean este! ¡Qué padre! Ok, eso le da vuelta y va volteando la cabeza ¡Vean este! ¡Está padrísimo! Es de los Trolls, es un carrito Y bueno, al estar dándole vueltas Va cambiando así, va volteando la cabeza ¡Está muy padre! Viene esta que viene siendo una de las muñequitas de Madame Alexander Y bueno, esta viene siendo la Alicia Del País de las Maravillas Ella creo que ya la tengo Viene un Marvin de Martian Que en otra de las bolsitas les adelanto O bueno, a lo mejor ya vieron ese video Pero sí, les adelanto que ya Ya me salió esta Me salió uno igualito Viene este De la película de Luca Está padre Este creo que no me había salido Me había salido la versión Así como que ya está en el agua Y este no me había salido A ver, está padre Por menos, creo que no Viene una Lola Bunny La cual sí ya me había salido Viene una vaquita de Chick-fil-A La cual también ya me salió Como dos de esas Viene un robot Sí, un robot Ay, vean esta Qué bonita Viene Tiana Y está preciosa De hecho, de estas Tengo varios personajes Y esta no la tenía Esta me encantó Ay, vean Viene también un LPS Un Husky Y este creo que no lo tengo Ay, qué padrísimo Y viene esta Porque trae un pez adentro Vean, trae un pez adentro No entiendo Cómo se lo metieron Allá adentro, pero bueno Trae un pescado allá adentro Vean Pero bueno Es un carrito de Dice de Farship Como de bomberos Viene esta De los personajes de Luca Esbo que este nada De Metzalagüenada Viene un Wiley Coyote Wiley Coyote Ah, a ver ¿Esto es de aquí? ¿O no? ¿Será? Sí, creo que sí A ver ¡Ah, sí! Por fin me salió esto Porque a mí ya me había salido Varias veces este coyote Y no me salía esta parte Vean, son este Es así Ya tiré todo Y luego le aplones acá Y como que salta Este me encantó Y por fin me salió Con su Con la cosa esa De atrás Y bueno Viene este Que es The Mystery Machine De De Scooby-Doo Viene este De Los Increíbles Viene este personaje Viene esto Que no tengo idea Que es Un carrito Ah, es un carrito De Shopkins Vean que bonito Es un carrito De Shopkins Viene una Sirenida Viene Benelope Que Benelope Ya me parece Que también me había salido Ya en otra bolsita Ay, vean este Que bonito Es de Los Pupstraw Viene Un Silvestre Ya tengo colección De Silvestre Este cada rato me sale Viene este Que me parece Que es un Pokémon Y me salió Otro de estos De estos Me parece que Yo también tengo Como tres Y este gato Está todo gordito Viene esta Viene otro de estos Esta Esta padre Viene esta Freddy De Scooby-Doo Un tren Ay, vean este Qué bonito Para el Junior Para mi Tommy Tommy Junior Y viene este Que es de Hot Wheels Sí, es un Hot Wheels Está muy padre Vean eso Transparente Viene este No sé quién es él No sé si Para qué les digo mentiras No tengo idea Y por último Y por último Viene este Que viene siendo De la película De Onward Si no me equivoco Y bueno Este ahora De acá Está padre A ver Sí, creo que Es de la película De Onward Y creo que Aquí adentro Va metido Uno de los personajes Pero bueno Eso fue lo último Que venía en esta bolsita Y bueno En esta ocasión Definitivamente Sin duda alguna Mi favorita es Tiana Está preciosa Esta figurita Me encantó Pero bueno Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorita Los quiero mucho Les mando muchos Besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos